El PRD no tiene manzanas podridas, podemos tener diferencias de liderazgo y de opinión en cuanto a determinados puntos de vista. El PRD es un partido que representa, aparte de la sociedad, un sector importante de la sociedad, una organización política que está compuesta por hombres y mujeres valiosos, que hemos apostado por muchos años a reivindicar las luchas de los que menos tienen. Un partido encuadrado en la ideología socialdemócrata que cree en el avance social. Real, para nosotros es importante la opinión de todos los miembros del partido. Aunque no esté en línea con la de ustedes. Y eso lo vamos a valorar en su justa dimensión. No importa que, no se trata de que estén conmigo, se trata de que somos un partido con diversidad. ¿Y si le hacen daño al partido, señor De León? Para opinar sobre todos los temas. ¿Para qué partido al país? Para opinar sobre todos los temas. ¿Y si le hacen daño al mismo partido? ¿Y más que al partido del país? Nosotros creemos en la democracia, en la libertad, en la participación de los compañeros.